Si te sabes, el TikTok baila. Tiro la flecha y la cagó. Cuarenta y dos con la tropa y cayeron en el bloque. Un piripiropi con Kitty Brown. Hasta el piso va a perrear con este track. Dulce corte Kit Kat. Ese culo en zig zag. Tú y yo somos un green flag. Me dejó los guantes. Yo entro pa' tu casa, mami, para robarte. I made it. Another hole got me finished. Broke my heart. Oh, no, you didn't. Me duele y quiere volver. Ya lo suponía. Dándole like a la foto mía.